Las pruebas delante, verano adentro tuve, sin que me importe nada, nada en este mundo Que se van a tu mirada, voy a ver toda esta cruz, saqué mi del acceso, para poder llenarte, y en tu lugar se quedó No hay lugar que se compadre, con las olas vuelo durante No hay lugar que se compadre, con las olas vuelo durante No hay lugar que se compadre, sin que me importe nada, nada en este mundo Que se van a tu mirada Sin que me importe nada, no hay nada en este mundo, que se van a tu mirada No hay nada en este mundo, que se van a tu mirada, y en tu lugar se quedó No hay lugar que se compadre, con las olas vuelo durante No hay lugar que se compadre, con las olas vuelo durante No hay lugar que se compadre, sin que me importe nada, nada en este mundo, que se van a tu mirada No hay lugar que se compadre, sin que me importe nada, no hay nada en este mundo, que se van a tu mirada No hay lugar que se compadre, sin que me importe nada, no hay nada en este mundo, que se van a tu mirada No hay lugar que se compadre, sin que me importe nada, no hay nada en este mundo, que se van a tu mirada No hay lugar que se compadre, sin que me importe nada, no hay nada en este mundo, que se van a tu mirada No hay lugar que se compadre, sin que me importe nada, no hay nada en este mundo, que se van a tu mirada No hay lugar que se compadre, sin que me importe nada, no hay nada en este mundo, que se van a tu mirada No hay lugar que se compadre, sin que me importe nada, no hay nada en este mundo, que se van a tu mirada